El día 4 de agosto de 1980 Siendo las 8 y 30 de la noche Se constituyó el tribunal en el inmueble Marcado con el número 55 Quinto piso del edificio Cebucán Los Chaguaramos Permítame, señor Guzmán, por favor Señor juez Caracas Y se instruyó al ciudadano Guzmán Barreto Juan Carlos Cédula de identidad 1.726.302 Venezolano Mayor de edad De la práctica de una inspección ocular Y de paso, ¿por qué no lo dicta para qué es la cosa? No es necesario que conste en el acta ¿Cómo que no es necesario? Si ustedes le mandan una inspección ocular Es absolutamente imprescindible que se sepa por qué causa, ¿no? Le repito que no es necesario, señor Guzmán Se trata solamente de una especie de inventario Una descripción de lo que hay aquí y cómo vive usted ¿Usted es el propietario del inmueble? Sí ¿Qué consta en el acta, secretario? Comencemos por su habitación, señor Guzmán ¿Sí? Adelante Las habitaciones, doctor Colmenares El apartamento tiene tres Dos aquí y una de servicio allá atrás ¿Qué consta en el acta, secretario? Cama matrimonial Muebles de dormitorio Por lo que se deduce que solamente usted hace uso de esta habitación Efectivamente Solamente yo duermo aquí Señor Huancá Señor Huancá, no se está usted aquí Mire, que dejaron la puerta abierta Mire, no, no pasa nada, Genoveva Puede retirarse, gracias ¿Usted es la conserje de este edificio, señora? Así es, sí, señor Su nombre completo, por favor Genoveva, socorro, vacerva, vela ¿Qué pasa con ella? Parte del procedimiento, señor Guzmán Ella llegó al inmueble cuando usted revisaba la inspección Ay, pero, ¿pero qué es esto? No me asusten, eh Después nos permite su documentación, por favor Para que conste en el acta Ay, señor Juan Carlos Esto como que es un tribunal Pregántaselo a tu amiga Natalia ¿Usted vive solo en el inmueble, señor Juan Carlos? No ¿Quién es Coavita en el inmueble? La señorita Mariana Brito y yo Este es su cuarto ¿Y aquí está su ropa? ¿Y aquí está su ropa? En calidad de inquilino Es más, tengo recibos Que conste en el acta, secretario ¿Usted también sostiene lo que declara el señor Guzmán? ¿Yo? ¿Que yo sostengo qué? Que la señorita Brito Coavita el inmueble en calidad de inquilina ¿Yo? ¿Qué voy a saber yo? Yo sé que ya vive aquí, eso es lo que yo sé Y que me tengo que ir ahora Porque mi marido está abajo esperando la cena Y que pido permiso aquí al señor tribunal para retirarme Señora, por favor, pasaremos por la consejería Para que nos facilite su cédula Sí, sí A la orden siempre Con permiso Señor Juan Carlos Sí, mi permiso Dígame, Genovelo No, nada Mejor nada No, nada Mira, Alejandra Voy a salir ¿Y mamá dónde está? No sé Voy a estudiar matemática con Pedro No, nada más Ven acá, Diego ¿Tú no crees que estás demasiado chocante con mamá? ¿Pero qué chocante, chica? Prácticamente le dijiste que tú sí querías irte con papá Mira, yo no sé Yo no sé Yo tengo la cabeza volando, Alejandra Tengo un poco de meses Cuatro No sé cuánto Que duermo así como brincando, Alejandra Todos estamos mal, Diego Mira ahí Terminaste con Julio Sí Pero no me cambies el tema, carricito Delante de mamá Tú prácticamente sabes lo que dijiste Que lo tuviera papá Y yo no puedo creer que tú seas tan poco justo, Diego Porque el que falló en esta broma fue papá ¿Quién lo dice? ¿Lo dices tú? Sí Lo digo yo Y tú estás cuadrada con mamá Y tú tampoco eres justa Mira, no seas bruto, chico Trata de analizar Ni me... Mira, es que... Tú eres demasiado bruto, ¿vale? Mira, a mí no me digas bruto ni me grites, Alejandra ¿Pero qué me sacas de quicio, Diego? Papá vive con otra mujer Papá abandonó a mamá ¿Y para cuál papá quiere quitarle los hijos a mamá? Se fue de cómico, está grosero Y tú vienes a decirme a mí Que lo que pasa es que yo me cuadraré con mi mamá Mira, no seas superficial Analiza, Diego Mira, yo no voy a seguir hablando contigo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya decidiste Eso a ti no te importa Me importa mucho Mira, Alejandra Con los gritos de mamá tengo suficiente, ¿ok? Mira, ok, decidí Me importa mi papá El que siempre me ha hablado así, de hombre a hombre Lo quiero Y siento que esta casa Este es un desastre sin él Es mi decisión Es mi rollo Conforme En Caracas El día 4 del mes de agosto de 1980 Conforme, señor Usman Conforme Firme, por favor Buenas 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 ¿Y usted es la señorita Mariana Grito? Sí Ella es ¿Usted vive aquí? Sí ¿En calidad de qué? Abra un anexo, por favor Yo, yo tengo un alquilado, un cuarto aquí Señorita, por favor, permítanos su cédula Sí Como usted es la otra persona que cohabita el inmueble Tenga la bondad de leer el acta Y decir si está en disposición de firmar Berito Qué feo esto, ¿no? Perdón por esto. Yo me siento muy mal. Peor que tú. Inspección ocular, Mariana. Inspección ocular ordenada por el abogado de Natalia. O sea, la misma Natalia. Pero no te pudieron llamar concubina, Brito. Si eso es lo que quería Natalia, yo no lo dejé, Mariana. Nadie me la llama usted concubina. Me siento... Perdón otra vez, pues. Perdón. ¿Dónde firmo? Aquí, por favor. Gracias. Tenga. Señor juez. Bien, señor Guzmán y señor autor. Doctor Plumenares, por favor. Buenas noches. Y disculpe usted. Señor Vitorito. Tanto gusto. Gracias. Gracias por su colaboración, señor Rujmán. Y usted también, señor Vitorito. Señor juez. ¿Y qué hiciste con la plaquita que decía familia Guzmán, Brito? La tuve que quitar. ¿Tú entiendes, Mariana? Sí. No te preocupes, siempre fue una ridicule. Mariana, por favor, Mariana. Ya, por favor, ya. Ya, chico, ya. Mariana. Mira, no trates de explicarme nada, ¿quieres? Yo no me siento mal por este circo, vea. A mí me tiene sin cuidado la comedia que montamos. Eso no es lo que me tiene mal. Mariana, ¿de qué forma te tengo que pedir perdón, ah? Dímelo, por favor, dímelo, mi amor. Pero bueno, chico, ¿quién está hablando de eso? Si yo estoy mal es por mí. Por la vida, vale. Y yo fui a la universidad y... Y cuando vi a Francisco con otra... Con otra tipa. Con la amiga de tu hija, ¿te acuerdas? Y no sé, no me dieron celos. Yo que sé qué es lo que me dio, pero... Pero Patricia estaba allí, donde yo estuve. Hablando del cupo y... Del cupo universitario, de... De una tragedia de este país. La tragedia anual del cupo. Mientras que a mí se me va a ir la existencia buscando un cupo en tu vida. Entregando cédulas... Y diciendo que soy inquilina. No, chico. No me abrace, por favor. No quiero que me abracen y que me digan nada. ¿Tú no ves que yo estoy que me muero, chico? Yo nunca pensé que querer a alguien era... Era así de terrible, de ridículo, Ale. Mi amor, por favor. Mira. Es que a mí también me pegó mucho. No hay que hacerlo, Mariana. Entiéndelo. Yo quiero a mis hijos. Yo quiero para mis hijos... Una mujer que le preocupe el cupo. Yo quiero para mí una mujer como Mariana Brito. No llores. No llores, por favor. No llores más, ¿eh? Nadie te va a llamar con cubina, mi amor. No voy a dejar. Juan Carlos. Juan Carlos, dime cuándo se va a terminar todo esto, Ana. Dime, es que yo ya no puedo más, Juan Carlos. Se lo juro, señora Natalia. El fin del mundo, para mí, fue el fin del mundo. Oye, ¿que aquí le hago un café o prefiero un café? No, no. No, yo no quiero nada. ¿Qué pasó? Cuéntame cómo fueron las cosas. ¿Y cómo van a ser? Un horror. Como en las películas de juicio. Allí lo miraban todo. Lo ocultaban todo. Aquellas cargotas. Y su abogado, me perdona, pero con los ojos claros de sin vista. Pero, Juan Carlos, ¿qué hacía él? ¿Qué decía? ¿Qué hacía? Bueno, pues, él lo también dio, sí. Bueno, sí, con su cosa por dentro, dije yo. Pero no sé, como para adentro o para terror. ¿Cómo es eso? Y no veo como eso de para terror. ¿Lo que decía? Bueno, él mostraba. Él mostraba la casa así como que se estuviera vendiendo el apartamento. Y cuando vieron las cosas de él, bueno. Usted sabe, ella vive con él. Y ahí estaban sus cosas. ¿Entonces Mariano no estaba? No, no. Ella no lo estaba. Yo la vi subir después. Pero aquella gente de la justicia vio la ropa de ella. Yo creo que vieron hasta el cepillo de dientes de la chica. ¿Y qué dijeron? ¿Qué fue lo que dijo Juan Carlos? ¿Qué dijo él? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, quiere que le haga un tiro. No, 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 yo no quiero ningún tiro. Deja el tiro, deja el tiro. Lo que me interesa saber ahora es qué pasó. Eso es lo más importante para mí. Bueno, ellos preguntaron. Bueno, no sabía cómo fue, pero preguntaron. Lo que sí oí muy bien es que el señor Juan Carlos dijo, todo eso pertenece a mi inquilina. O sea, que la Mariana no era lo que es. O sea, él dijo que era una inquilina. Y Colmina, el abogado mío no dijo que eso era mentira. Él no dijo que vive con Mariana como si fuera su mujer. Que él vive en concubinato con ella. No dijo eso. Que se está divorciando y que vive con ella. No dijo eso. No, 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 eso no lo dijo. Bueno, yo no lo oí. Mire, a mí me daban ganas de intervenir. Porque, porque yo sentí que a usted le estaban jugando sucio. A usted, en todo caso, iba a perder con eso. Que la justicia la hicieron los hombres. Pero las mujeres las perdemos todas. Yo en mi ignorancia vi eso, señorita. Ay, que no, vida, me estoy sintiendo mal, Vale. Te lo juro, Vale, te lo juro. Me estoy sintiendo muy mal. Sí, Vale, esto es el fin, esto es el fin. Y si creen eso, ay, Dios. Mira, si logran que crean eso, si Juan Carlos... Si logran que crean eso, yo me... Yo me quedo sin... Yo me quedo sin hijos. Yo me muero. No, yo te juro que yo hago una locura. Yo cometí una locura. Yo me fregué, que no me vayó, yo me fregué. Es que entonces mi vida se fregó, no tiene razón. O Vale, es que me siento como un trapo. Que Juan Carlos no es él, no, no es él. Él no puede hacerme eso. Él no me puede hacer eso. No, él no tiene derecho, él no tiene derecho a hacerme eso. Es que no, es que me voy a volver loca. ¿Por qué no? Porque no es posible que Mariano lo infille. No puede ser que lo pueda encontrar mía de esa forma. No puede ser. Es que no puede ser, que no, es que no puede ser, Vale. Es que no, es que no. Ay, Dios mío, señorita. No me asustes, señor Natale. ¿A usted le va a dar ajo? Ay, virgen de pepe, socorro. Ay, pero ¿a usted todavía siente ajo por ese, por ese mal hombre? Mira, yo me lo quería trajar. Cuando el tribunal vino aquí por mi cédula, yo me lo quería trajar. Es que no sé, es que no sé lo que sentí. Es que yo no sé lo que siento. Es que no sé, está como un sueño, una pesadilla. Es que yo creo que lo conozco. Y yo siento que Juan Carlos tiene que estar mal. Es que él tiene que sentirse mal. Es que si no es así, es un monstruo. Si no es así, yo viví 18 años con un monstruo. Yo, yo, yo conviví con un monstruo y tú vivías 18 años. Yo, yo tuve tres hijos con un monstruo. Un mal bicho. Me perdona, pero usted se casó con un mal bicho. Con una serpiente que tenía el veneno escondidito. Pero tiene que haber justicia. Tiene que haberla. Usted tiene la razón. A usted, a una mujer decente, la ha abandonado. Y la justicia tiene que estar de a su parte. Yo no sé que no me va. Yo lo único que pienso ahora es que me fregué. No sé, vale, de mentirlo, ¿quieres? Sí, señorita. Sí, señorita. Es aquí. Trago, qué sé yo, cualquier cosa. A ver si me puedo parar, me puedo ir de aquí. Vale, me fregué, je no, Eva. Eso es lo único que se me ocurre, es pensar que me fregué. Ay, José Antonio, mi amor. Tú habla con él. Yo no puedo creer que una persona se transforme tanto. Mira, es que te juro que nunca le había tenido tanta rabia a una persona como a Mariana. No, no, es que eso tampoco es justo, Alejandra. Ella no tiene realmente la culpa. Mariana es una muchacha, el viejo es tu papá. Bueno, pero... Pero eso que tú me dices de los hijos, sí es verdad que me parece el colmo. ¿Sabes? Me va a tener que oír Juan Carlos. Es que no oye a nadie, José Antonio. No sé, pero parece empeñado en una sola cosa. En hacerle daño a mi mamá. En dejarla bien fregada. Entonces, cuando yo digo que el amor no existe, que es una mentirota. Porque si tú quisiste a alguien, no te puedes empeñar en hacerle tanto daño. Y después, yo no entiendo. Bueno, Juan Carlos, Juan Carlos, yo creo que se está caotizando, Alejandra. Eso de ustedes y la guardia custodia, bueno, es realmente demasiado. De ustedes no. Yo no. A mí mi papá me va a tener que llevar a un tribunal de menores. Y me van a tener que hablar. Y yo voy a decidir, ¿oíste? Porque, mira, yo te digo, yo con él no voy a vivir. Y si le quitan mis hermanos a mi mamá, es que se murió. Es que mi papá se murió, José Antonio. Mira, Alejandra, yo voy a hablar con él. Y me encanta verte así, ahijada. No le falles a tu mamá. Natalia tiene muy... Bueno, tiene muy pocas defensas. Es una gran mujer, pero... Pero es vulnerable. Tú eres su hija mayor, Alejandra. Su amiga. La otra mujer de la casa. Por favor, olvídate un poquito de ti y piensa en ella. Y por favor, no le falles. Juan Carlos no puede ser tan loco, creo yo. Yo creo que va a tener que recapacitar. ¿Sabes? Voy a hablar con él. Y duro. Aunque esa conversación termine con nuestra amistad. Porque realmente no. Todo esto no puede ser, Alejandra. Colmenares, yo no entiendo por qué tiene que irme tan mal. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué Juan Carlos es tan bajo. Natalia, no se enfusque. No importa que la haya declarado inquilina. Esa inspección es simplemente una prueba preconstituida por la defensa para cuando su esposo demande. Sí, ya. Ya, por favor, Colmenares, ya. No. Es que me siento como si hubiéramos perdido un rao, un ini. No me hable con términos legales, por favor. Yo estoy tapada. Tapada y me voy a volver loca. Yo solo pienso que no se puede mentir así. No puede ser porque eso da lástima, da dolor. Lo que yo creía es que eso iba a quedar escrito. Que tenía que quedar escrito. No puede aspirar a la guardia y custodia de sus hijos porque vive en concubinato. Concubinato, adulterio, inmoralidad, eso es. No es tan fácil, Natalia. Ah. Se trata de... Bueno. Yo no creo que ahora le pueda explicar nada. Si Juan Carlos desea la guardia y custodia, va a demandar a través de un tribunal de menores. Alejandra ya decidió. Mamá, ¿voy a volver a salirse? No, por favor. Que no salga nadie, que no se ponga nadie. Diego. Tu mamá está mal. Y él se quiere quedar con su padre. ¿Y qué voy yo, doctor? ¿Tú quieres vivir con el señor Guzmán? Mire, un momentico. El señor Guzmán es mi papá. Nada del señor Guzmán, ¿ok? Entonces, ¿tú estarías dispuesto a no vivir ni con tu mamá ni con tus hermanos? Mire, yo no sé, Vale. Yo no sé. Yo no tengo por qué contestarle a usted. Mi papá está solo. Y yo quiero mucho a mi viejo. Y me hace falta. ¿Te lo dijo? Mi mamá tiene a mis hermanos. Diego. Es tu cuarto. Pero levártelo a la hoja, doctor, por favor. Mire, yo sé que... Esa mujer está allá otra vez, mamá. O sea, es que no está actuando bien. Pero si yo estoy con él, él se va a portar de otra manera, mamá. Va a ser otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo esto es muy duro. La persona más controlada tiene que estar. No crea que se ha perdido algo. Usted tranquila. Que lo vamos a lograr. Buenos días, doctora. Buenos días. Disculpe. No les veo tan temprano. Quise pasar por aquí antes de irme al tribunal, donde tengo cosas pendientes porque quería verlo. Triunfamos. Sí. Triunfamos. Triunfé sobre Natalia. Eso era lo que pretendíamos, ¿no? Sí. Claro, eso era, pero... Pero no puedo evitar sentirme mal, doctora. Me siento mal. Me siento... Con sentimiento de culpa. Eso es. La gente de mi generación, yo no sé... Como que por ahí bien escondidito tenemos esa culpa, echándonos broma, ¿no? La gente de su generación. O un hombre llamado Juan Carlos Guzmán, que podría ser de cualquier generación. Bueno, puede ser, no sé. A lo mejor es que es demasiado temprano, ¿no? Juan Carlos, vamos a estar claros. Hemos iniciado un proceso. Yo soy su abogado y le voy a ganar el caso. Un caso que usted me encargó y que... Y que no puedo ver con imparcialidad, puesto que usted es mi cliente. Pero si está arrepentido y... Y si usted cree que esa culpa lo atormenta, pues podemos echar para atrás. ¿Echar para atrás? Bueno, sí. Conciliamos. Hablamos y dejamos a Natalia con sus hijos. No, 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 no. Eso sí que no. No. De ninguna manera. Mire, Alejandra que se quede con su mamá, ¿ok? Eso está decidido. Pero mis hijos varones, no. Diego y Gustavito los quiero conmigo. Y lo antes posible, doctora. Bueno, yo soy su abogado, Guzmán. Y este es mi caso. Puede estar seguro que sus dos hijos estarán con usted. A sus dos hijos lo va a tener ya. Defiéndela. Defiéndela. Continúa defendiéndola. Me mandó a un tribunal. Con su juez, su secretario, su abogado. Un tribunal que yo pago con mi plata, con mi sudor y mi sangre. ¿Por qué no llegueras a un acuerdo? No, hombre, qué acuerdo nada, chico. Ya no hay acuerdo posible. A estas alturas no hay acuerdo posible. Hasta ayer en la noche, José Antonio. Hasta ayer en la noche yo me vi en... Yo tenía la conciencia negra. Yo me sentía mal. Pero no, yo hoy amanecí blanquito. Me lavó la conciencia con dos kilos y medio de detergente. Amanecí blanco, puro, transparente, lúcido. Natalia, la mosca muerta. Natalia, pobrecita. Por favor, Juan Carlos, no sea así. La palomita, la blanca paloma. Palomita blanca, copetico azul y todo eso. Tribunal, inspección y todo el mundo pendiente para saber cómo vive Juan Carlos Guzmán. ¿Tú qué hablas con ella, chico? Dile que si quiere guerra, plomo va a tener. ¿Pero por qué no terminan de divorciarse de una vez por todas? Eso es lo que yo quiero. Justamente eso es lo que yo quiero. Esa es la pregunta. Yo me fui, chico. Yo hablé derecho. Yo hablé como debe ser. Yo llegué ahí con toda mi pena hasta la casa. Natalia está aquí, nos trajo el río, se acabó. Se lo dije a mis hijos, se lo dije a ella, se lo dije al perro, se lo dije a Irma. Yo no engañé a nadie, José Antonio. Yo lo único que puedo decirte es que lamento verdaderamente lo que está pasando. He sido amigos de ustedes dos durante 20 años, Juan Carlos y yo. Y me da dolor verlos así. ¿Sabes? Yo recuerdo un día que fuimos a una confitería. Era un 24 de diciembre. Y tú compraste chocolate y unas frutas que venían en licor. Y me dijiste, José Antonio, Natalia es mi mujer. Yo he tenido suerte en la vida cuando me casé con Natalia. Yo la quiero y bla, 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 bla. Realmente me tiene que doler verlos ahora así. Mi mujer nada, chico, me engañó, me engañó, eso es lo que es. Porque en plan de mártir nadie se la gana. Es que deberían contratarla en la televisión para hacer efectos de martirio. Todo es un llanto y una cosa y un dolor y un ay, ay, ay. Que tú, que yo, que tú me dijiste, que yo te dije. Que un día teniendo gripe te hice papita frita. Que te entregué mi vida en 20 tomos. Y aquel llanto y el corazón se te arruga. Pero sabe de tribunales, sabe a la perfección de tribunales. Yo hablé con Alejandra, ¿sabes? Tú y yo tenemos que hablar seriamente. Sí, adelante. Disculpe, señor Guzmán, su hijo está afuera. Dígame que pase, gracias. Mira, yo no te quiero dar consejos porque me parecen perfectamente inútil cuando hay tanta rabia entre dos personas. Pero trata de llegar a un arreglo. Eso es lo único que puedo decir. ¿Qué hay, José Antonio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Juan Carlos, yo voy a contratar al equipo para la filmación de mañana. ¿A qué hora lo quieres? A las ocho todavía, si no llueve. Bien, pero de acuerdo. Cada día estás más grande. En eso no saliste a tu paro, Diego. Adiós, Diego. Nos vemos, Vale. Queda pendiente la conversación entre los dos. Pasa por mi casa. Mira, yo quiero hablar con mi mamá. No quiero seguir viviendo allí, ¿vale? Estuve diciéndoselo al abogado de ella. Yo no quiero estar más allí, ¿vale? Yo creo que es suficiente con que estén Alejandra y Gustavito. Yo quiero irme a tu casa, ¿vale? Allá hay un cuarto, papá. ¿Tú crees que puedes hacer eso? Te tomas esto, Gustavito. Anda, esto sabía rico. Yo quiero que me lo dé mi mamá. Mira, Gustavito, se deja de mingonería. Su mamá salió. Yo quiero que venga. Su mamá viene ahora, mijito. Toma. Su mamá está aquí. Yo quiero que tú me lo des. Ay, mira dónde está mingón. Que mi mamá me lo dé. Como si yo no fuera nadie. Deja que me pidas que te acompañe a la calle para que veas. ¿Le puso el termometrismo? No, iba a hacerlo después que se tomara la medicina. Pero no ha querido probar nada, señora. Sí, tú tienes que comer, madre. Mira, cuando uno tiene gripe, tiene que tomar. Le quiero mucha agua, té, sopita. Tómese la guita, león. Yo le pongo el termometrismo, no se preocupe. Ah, ahora sí, ahora está contenta porque está su mamá, ¿eh? Bueno, de todas maneras, vaya a la farmacia y se compre la aspirina de niño. Y le den de niño. ¿Usted se lo dice? Sí, sí. Agarra el plata que tengo en la cartera ya en la salita, por favor, sí. Sí, señor. Vengo enseguida. ¿Y papá? Papá está trabajando, mi amor. ¿Y no viene más? Bueno, estoy trabajando mucho, pero... ¿Sabes qué? Me llamo y me pregunto cómo tú estabas, ¿eh? Yo quiero hablar con él por teléfono. Bueno, después, después. Abre la boca, abre la boca. Y no hable, ¿eh? ¿Por qué no traes el teléfono y lo pones ahí en el enchufe? Y yo lo llamo. Más tarde, quédate quieto. ¿Ahora qué haces el bajo? Sí, pero no hables, por favor, no hables. ¿Tú ves lo que te pasa? Ayer te mojaste y entonces imagínate, ¿eh? ¡Hongo! Tengo fiebre. Abre la boca. Y no hables, porque si no, no sabes si tienes fiebre o no la tienes. Un ratico y no hables, ¿eh? Después hablas, ¿ok? Quédate quieto. Bueno. Bien, yo te voy a decir una sopa con huesteritas, ¿tú quieres? ¿Y papitas fritas? También, con papitas fritas. O sea, una cosa, yo te quiero mucho. Me caes muy bien. Eres un tipo chévere, simpático, bello. Y siempre voy a estar contigo. Y vamos a salir, a pasear, a ver cosas por ahí. Yo quiero hablar con papá. Tabito, quédate quietecito, quédate quietecito, porque si no el teléfono no sirve, no hable. Yo quiero hablar con papá. ¿Dónde está? Yo quiero decirle que venga. Bueno, después, vale, después. Quédate quieto, quédate quieto con el termómetro, ¿vale? Yo no quiero el termómetro. Yo quiero hablar con papá. Y después me pongo el termómetro. Gustavito, mi vida, pero ¿por qué tú eres tan malcriado? No lo sé, mi amor. Tú me dijiste que un día que me querías mucho. Si tú me quieres mucho, llame a mi papá. Yo quiero que él venga. Bueno, está bien. Está bien, te pones el termómetro y yo llamo a tu papá. ¿Ahora? Sí, sí, ahora mismo. Pero se pone el termómetro primero y se queda quietecito. Y yo busco el teléfono y entonces tú hablas, ¿ok? Sí. Y tú no hablas. Gustavito, Gustavito, quédate quieto para que el termómetro agarre la fiebre, ¿sí? ¿Por qué no hablas con él? ¿Por qué no lo perdonas? Si yo hago algo malo, tú me perdonas. ¿Por qué no lo perdonas a él? Si eres tu novio. Gustavito, él no es mi novio. Él es tu novio. Porque dormían juntos siempre. Y si eres novio, ¿verdad? Ya traigo el teléfono, gafo. Quédate, quédate quieto. Mira, tú quieres ser mi novia. Tú sabes, a mí eso de novia me da mucha pena porque me parece cursi, pero... ¿Tú quieres ser eso? ¿Y tú qué quieres que yo sea entonces? La tipa mía, mira... Yo tengo 25 años y quiero hacer muchas cosas. Pero las quiero hacer contigo. Yo también. ¿Tú no tienes novio? No, yo no tengo novio. Tú nada más. No quiero llamarlo. No quiero hablar con él. Ya voy, ya voy. Mire, me va a perdonar, pero pensé que usted estaba sola después de ese problema, pues. No se preocupe. Mire, la señora Natalia no no es mala. Usted no me lo va a creer porque se juro que le tiene mucha rabia. Por favor, no me hable de ella. ¿Quiere? Es que no me lo va a creer. Es que no me es mala. Yo sé. Ella mandó tribunales, mandó juez, todo eso. Pero eso es defendiendo a sus hijos. Una madre es una madre. Claro, como usted no es madre, pues no lo puede saber. Pero, créeme, la señora Natalia es incapaz de una maldad. Mire, déjeme sola. ¿Quiere? Se siente muy mal, ¿verdad? Mire, yo le voy a ser franca, porque yo no puedo ser de otra manera. Yo a usted le tenía enojo. Yo a usted le tenía rabia, se lo confieso. Cuando usted se vive aquí con el señor Juan Carlos, yo, mire, es que me comía por dentro de la rabia. Pero usted no me es mala persona. Muy jovencita, eso sí. Yo, mire, me da mucha vergüenza, pero... Pero usted tiene que irse. Usted tiene que entender que tiene que irse, que no le conviene. Yo no lo estoy haciendo porque me conviene. No, 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 yo no le digo de interés. Yo le digo por usted misma. Porque yo no puedo volver a mi casa. A mí me costó tanto irme, mi papá, mi madre. Mire, yo me siento muy mal. Usted lo vio, ¿no? Un tribunal aquí y yo, nada. Yo no vivo aquí y yo... Solamente me alquiló una habitación. Ay, eso no es ridículo. Pero, ¿qué pasa, Vale? ¿Qué es lo que yo he hecho, ah? Yo no lo separé, no, viva. Yo no me metí por el medio. Él me dijo, mi matrimonio se terminó. Se terminó de todas maneras. Conmigo, sin mí. Sí, pero ella no lo quiere entender. Ni lo va a entender. Nunca lo va a entender. ¿Y quiere saber por qué? Porque la señora Natalia lo quiere. Usted la ve ahí peleando, quemando a un tribunal y que... Y todo es escándalo. Y lo quiere. Y si usted no entiende eso, pues... No va a entender nada. Lo quiere. Sí es que enamoraba de él. Porque fue demasiado grande. Porque lo vi yo con mis ojos. Y fue demasiado grande. Y eso no sirvió. Todo se olvida. Pero eso no sirvió. Y eso no sirvió. Gracias por ver el video.